Quiero soñar contigo, siempre, siempre puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación, puedes contar conmigo Siempre, siempre, quiero soñar contigo Siempre, siempre, puedes contar conmigo Siento una pena, amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti no sabía nada Guarachera hermosa Oye las trompetas Yo sé que lo goza Aquí dice Se le acercaba pa' quitarle plata Porque el tipo tenía dinero ¡Dinero! Fíjate, brothers Por dinero, andan a diario Sí, sí, sí Muchos casos comprobados El caso es que yo te amo a mí Porque, porque yo moriré Si tú no piensas a mí Porque yo me moriré por ti Un día hubo una fiesta que en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Y cuando se paró y empezó a tocar el rol Ay,来! Botadera total Alante Hagan pull-a Y here party Y here party Everybody Y gente mía La pido en el mundo En alegría Vamos juntos A la montaña De mi patria Sulicana En la cordión Buscando ponte Y estás siento Quiero verte Chocando el cuerpo Cojando la top Aquí se goza Moviendo la cosa Maravillosa Con un chupú El así Calientita Con el ciqui Que viana Que buena Baila usted A la vuelta Papi Otra vez Llego en el lego ¡Suscríbete! 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 Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me estás hundiendo Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Pero nunca de lo nuestro Perdón Por tantas dudas en tu cabeza Ya sé que mi actitud te estresa Sé que probablemente Me sentiste enredando Y te amé como loco Caminé descalzo sobre las espinas Jamás me percaté Que tú serías mi ruina A ti me entregaba Sin cuidarme el paso Fui sincero siempre Pero tú ni al caso La voz bonita Respingadita Y pa' blanquearte Te aplicaron con chanacal Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Quisiera tocar Ahora de plano me tiene loco Me lleva a los datos que no conozco Me marcan en padecen para poco Me suben las rocas pirapistas Con esta morrita me descanosco Ya no estoy creio y lo tengo todo Me besa el metito y me tiembla todo Y me dan ganas de ir a clave Con su ventana canciones de amor Así te quiero yo Como este ángel que cuida su cielo Con su espada y con su corazón Con detalles, palabras, con el corazón